A principios de este año, el telescopio espacial llamado NEOWISE descubrió su último cometa, un objeto distante y bastante discreto. En el momento de su descubrimiento, el pasado 27 de marzo, el cometa, denominado como cometa NEOWISE, abreviatura de explorador de prospección infrarroja de campo amplio de objetos cercanos a la Tierra y catalogado como C2020F3, se encontraba a 312 millones de kilómetros del Sol y brillando a una magnitud muy débil de más de 17. Eso es aproximadamente 25.000 veces más débil que la estrella menos visible de las que se pueden ver a simple vista. El cometa en ese momento solo era visible con grandes telescopios. Pero en julio, el cometa NEOWISE ha aumentado las esperanzas de que se convierta en un objeto tentador para los observadores del cielo después de que dos cometas anteriores, Atlas y Swan, fracasaron a principios de este año. Cuando hablamos sobre el brillo del cometa a continuación discutiremos su magnitud. ¿Una magnitud del brillo de un objeto en el cielo? Cuanto menor es la magnitud, más brillante es ese objeto. Las estrellas más brillantes en el cielo son cero o de primera magnitud. Las estrellas más débiles visibles a simple vista a noches oscuras y claras son de sexta magnitud. Las estrellas de primera magnitud son 100 veces más brillantes que las de sexta magnitud. El cometa NEOWISE ya sobrevivió a su aproximación más cercana al sol, el perihelio, a diferencia de sus predecesores de 2020, los cometas Atlas y Swan. En su aproximación al sol, NEOWISE mostró una cabeza o coma perfectamente circular y bien condensada en comparación con la coma tenue y casi fantasmal que mostró el cometa Atlas y la coma con aspecto de cabeza de martillo del cometa Swan, que predijo una posible ruptura. Al final resultó que ambos objetos se desvanecieron mucho antes de alcanzar la proximidad al sol. Mucho antes de la llegada solar de NEOWISE el pasado viernes 3 de julio, el veterano observador de cometas australiano Michael Matiasso confiaba en que NEOWISE permanecería intacto, dando al menos un 70% de posibilidades de que sobreviviera a su roce cercano con el sol. Y aparentemente si lo hizo y sobrevivió al momento más cercano al sol. El cometa en ese momento se encontraba a 44 millones de kilómetros del sol el pasado 3 de julio, cuando estuvo sujeto a temperaturas de hasta 1100 grados Fahrenheit, que eso son 593 grados Celsius. A partir de entonces el movimiento rápido hacia el noreste y luego hacia el este, debido a la fuerte inclinación orbital del cometa hacia el plano orbital de los planetas, lo alejará rápidamente de la vecindad del sol en los días siguientes. Así que el momento para poder capturarlo en el cielo es ahora. Bueno estaba viendo redes sociales, esto fue hace muy poco, hace dos días nada más. Este es el astronauta Ivan Wagner que tomó esta foto desde la Estación Espacial Internacional. Acá estaba todo en ruso pero bajando un poco se puede ver que dice acá que captó al cometa C2020 F3 Neowise. Lo pudo ver bastante bien desde la ISS y ahí está la foto. Voy a hacerlo un poco de zoom para que se vea un poco más detallado. Pero bueno ahí está la foto entonces del astronauta Ivan Wagner desde la Estación Espacial Internacional. Tenía ganas de... ya tengo pensado hacer un vídeo hablando específicamente de cómo verlo. Estos días van a ser muy importantes así que seguramente haga ese vídeo muy pronto. No sé si subirlo hoy mismo o mañana pero sí voy a hacer un vídeo de cómo tener idea de las mejores horas para poder detectarlo en el cielo. La mejor hora y datos específicos. Bueno pero eso lo vamos a ver en un vídeo más específico de ese tema. Vamos a seguir viendo un poco de fotos. Estaba viendo... este es un aficionado a la astronomía. Astronomía Rivas en Twitter. Lo pueden seguir. Tiene su canal de YouTube y todo. Y estaba viendo que él sacó fotos creo y retuiteó algunas fotos de otras personas. Acá Dani Revilla dice... Sin ser de los más grandes el cometa Neowise tiene un tamaño nada despreciable. Esta foto la compuse con algo de referencia en el suelo para ver el gran tamaño aparente que tiene. Vamos a ver... vamos a ampliarla. Ahí está el cometa Neowise. Se puede ver bastante bien. Esto fue tomado... no sé si en España. No sé si en España. No me dice exactamente. Pero bueno. Acá hay otra foto. Fernando Cabrerizo. En Valladolid. Esta sí sabemos que es de Valladolid. Vamos a verla ampliada. Ahí está la foto también. Este... un dato que le voy a dar ahora... en otro vídeo voy a hablar de específicamente como les decía de la ubicación y la mejor hora para verlo. Pero lo que les puedo adelantar es que se va a ver muy bajo en el horizonte. En el horizonte acá ven que está casi que a nivel del suelo... del horizonte casi. Ahí está el horizonte. Está muy bajo en el horizonte. Así que si viven en lugares que les tape el horizonte de los edificios o construcciones va a ser más difícil. Aparte, la mejor hora es casi al amanecer. Para poder verlo. Y ahí se nota que está casi amaneciendo. Están las luces prendidas. Pero ya se ve una claridad en el cielo. Y está bastante bajo el cometa para poder verlo en el cielo. Para poder detectarlo. Acá hay otra foto. Bueno, este nombre es bastante complicado. Esto es francés parece. Celestia Prineus. Otra foto del Neowise. Acá está. Esto fue sacado el 5 de julio creo, si no me equivoco. Ahí está aumentada para poder verla más detalladamente. Y como vemos de vuelta. El cielo estrellado. Está el sol apenas saliendo. Casi al amanecer. Y debajo en el horizonte. Bastante bajo en el horizonte. Ahí está captado entonces el cometa Neowise. No sé si hay alguna foto más. Esta de Ignacio A320. Esta mañana he podido capturar el cometa Neowise antes de ir a volar. Se ve débil. Pero ahí está el pequeño. Dice. Acá está. Acá lo veo bastante más alto que en los otros. Que en las otras fotos. Se ve un poco más alejado del horizonte. Es muy pequeño. Pero parece que está ahí. Si es que es ese. Pero parece ser que sí. Y no sé. Acá tenemos más fotos. Málaga. Carlos Freire. A ver esta foto. Ahí está. Bastante cerca del horizonte también. Y al amanecer casi. Como les digo. Ahí está. No sé si es la misma. Pero sí. Es la misma foto ampliada. Acá. Ahí se puede ver mucho más detalladamente. Se ve bastante bien el cometa. Así que si ustedes quieren salir. Este. Y tratar de verlo. Lo van a poder ver seguramente. Porque se puede ver bastante. Bastante bien. Y ahí hay otra toma. Entonces de este cometa. No sé si hay más fotos. Acá hay otra. Parece ser. Y bueno. Ahí ya parece que no. Con función de Júpiter. Acá está. Otra foto. Dani Revilla. No sé de dónde. No sé en qué parte fue visto. Pero me parece que es más que nada en España. Esta gente. Que ha captado el cometa. Ahí está. Se ve bastante. Bastante bien también. Bueno. Quería hacer un pequeño video. Un primer video. Mejor dicho. Hablando del cometa en sí. A mostrar algunas fotos. De que sí se puede ver. Estas son gente normal. No es ningún observatorio. Ubicado en. No sé. En el desierto chileno. Son gente normal. Que ha salido. Ha madrugado. Y ha tratado de captarlo. Y lo han conseguido bastante bien. Porque se ve bastante. Bastante bien. Este. Así que cualquier persona. Podría captarlo. Esto. Estos días son. Bastante. Fundamentales. Para poder. Captarlo. Esto lo voy a hablar. Como les dije. En un video específico. Vamos a hablar. De los mejores días. La mejor hora. Bueno. Ya le adelanté. Que va a ser en la madrugada. Y vamos a ver algunos datos más. Y cómo ubicarlo en el cielo. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Bueno. Nada más. Me despido. Comenzando la semana. Estuve un poco flojo. La semana pasada. Bueno. Hice tres videos. En realidad. No. No. Estuvo tan mal. Pero. Bastante espaciado en los días. Este. Pero bueno. Ahora con esta noticia del cometa. Vamos a tener dos videos. Capaz que hoy mismo lunes. O lunes y martes. Voy a tratar de hacerlo hoy mismo. Los dos videos. Y nada. Si me entero de algo más. También lo subiré al canal. Si tienen alguna noticia. Que les interese. De que hable en el canal. También lo pueden comentar. Y bueno. Lo dejamos por acá. Bueno. Muchas gracias por ver el video entonces. Y nos vemos muy pronto. Con más noticias interesantes. Y impactantes. De nuestro universo conocido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.